¿Cómo te encuentras hoy? Tienes otro día completo por delante. Eso es maravilloso. Estoy verdaderamente orgulloso de ti. Entiendo que puede ser difícil y que quizás no estás exactamente donde deseas estar en este momento. Sé que es un desafío mental y emocional. Pero no te rindas. Si lo haces, corres el riesgo de regresar al punto de partida. ¿Recuerdas cuán mal te sentías al principio? ¿Y lo desesperado que estabas por avanzar hasta donde estás ahora? Sí, lo recuerdo bien. Necesitas mantener esa misma actitud y seguir adelante. Continúa luchando. No permitas que el miedo al fracaso y la comodidad de lo familiar te atrapen. La vida es un viaje en el que no saldrás con vida. Debes pasar por ella. Cuando duermes, necesitas tus sueños para encontrar descanso. Permíteme decirte que cuando estás despierto, también necesitas tus sueños. Debes tener metas claras. De lo contrario, terminarás como una hoja arrastrada por el viento. Debes definir quién quieres ser cada día, porque lo que hiciste ayer no garantiza tu éxito mañana. Te animo a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Continúa avanzando, a pesar de la adversidad. Te digo que sigas adelante porque... Dentro de unos ayos, cuando mires hacia atrás, asegúrate de recordar una cosa sobre este momento. Diste todo lo que tenías. Recuerda esas noches en vela, esos despertares tempranos, las horas y horas dedicadas a estudiar. Recuerda tu preparación, dedicación y resiliencia. Reconoce que sabías quién eras y permitiste que esa autenticidad te guiara hacia el futuro. En la vida, no hay una posición segura. Puedes quedarte en la banca, o puedes salir al campo y disfrutar del juego. Recuerda, ningún problema es permanente. Ya sea que pienses que el problema es generalizado, porque tienes dificultades financieras, que tu relación está en crisis, o que todo parece estar mal en tu vida. Recuerda que tu vida es más que eso. Se necesita otra perspectiva, y no puedes hacerlo solo sentándote y pensando. Tienes que mover tu cuerpo. Tienes que cambiar tu energía y tu enfoque, porque con poca energía, no importa lo inteligente que seas, no vas a usar toda tu capacidad. Pero si te pones en un estado superior mental, emocional y físico, de repente empiezas a recordar quién eres, y consigues respuestas que ni siquiera pensaste eran posibles. ¿No te asombra realmente que sea esta cosa fantásticamente compleja, y que estés haciendo esto sin ninguna educación sobre cómo hacerlo? Nunca aprendiste, pero eres un milagro. Esa, es una de las grandes maravillas de la vida. No estás aquí simplemente para sobrevivir o navegar por territorio extranjero. No. Estás hecho para este momento. La mayoría hemos sido condicionados a no correr riesgos. La gente me pregunta cómo ser feliz. Les digo que es muy sencillo. Una palabra. Progreso. Progreso es igual a felicidad. Si sigues creciendo, te vas a sentir vivo. Y si sigues creciendo, vas a tener más para dar. Cuando te abres camino desde cero, cuando encuentras el aliento que no tienes, cuando encuentras la energía que no existía, cuando deseas eso tanto como respirar, es cuando encuentras el camino. No hace falta ninguna motivación o impulso para permanecer ahí en un nivel bajo, pero exige todo de ti. Tienes que tener la voluntad para decir, voy a desafiarme a mí mismo. A veces tengo que levantarme de la cama y decir, vámosles. Cosas que sé que debería hacer, no las hago. Cosas que no debería hacer, las hago. He descubierto que el mayor enemigo al que tienes que enfrentarte es a ti mismo. Hay un viejo proverbio africano que dice, Si no hay enemigo interno, el enemigo externo no puede hacerte daño. Si estás dispuesto a resistir, a aguantar un poco más, a dar un poco más. Si estás dispuesto a poner todo de ti mismo en la tarea que tienes ante ti. Puede que te sorprenda lo que la vida te tiene para ti. No importa cuántos Óscares o Emmys ganas, o cuánto dinero tengas en el banco. Todos hemos visto a gente que tenía todo eso, y me llaman porque están deprimidos, o hay un suicidio. Así que se trata de un juego interno, y eso es lo que nos falta hoy en día. Todos se centran en lo externo, y en las cosas del mundo exterior, que nunca podrán controlar. Puedes influir, pero no puedes controlarlo. Esto, tu mente, tus emociones, tu cuerpo. Tienes 100% de control sobre lo que haces con ellos. Ahí es donde se gana el juego. Ganas el juego interior, luego ganas al exterior. Muchos trataron de ganar el juego exterior. Ganaron, y son miserables. Siempre nos preocupamos. Lo he pensado lo suficiente. He tenido en cuenta suficientes datos. Y, si lo piensas bien, entiendes que, no podrás tener todo en cuenta. Los datos para una decisión en cualquier situación, son infinitos. Así que lo que haces es pensar, en lo que vas a hacer al respecto. Y luego, al momento de actuar, haces un juicio rápido. Es increíble la frecuencia con que funciona. Es necesario que tengas la mentalidad de poder hacerlo. Tienes que empezar a creer y fortificar esa creencia, y alimentar esa creencia, escuchando audios, asistiendo a seminarios y talleres, desafiándote a ti mismo, esforzándote. No te obsesiones tanto con lo que pasó ayer, que pierdas las oportunidades que te esperan hoy. Recuerda que siempre que se cierra una puerta, hay otra esperando por ti. Para mí, el éxito sin realización es el fracaso final, y muchos se centran en el éxito. No hay nada malo en ello, pero es como el éxito es conseguir lo que quieres. La realización es vivir de lo que amas. Toma el riesgo de hacer lo que quieras. Eso funcionará. No nos damos cuenta de que lo, que yo quiero, lo que realmente quiero, es lo que tú quieres, y no sé lo que quieres. Pero nunca habría descubierto lo que soy capaz de hacer ahora, si no hubiera estado dispuesto a arriesgarme. Tienes que estar dispuesto a hacerlo. Tienes que creer en ti. Sí, quiero cambiar el mundo. Quiero hacer del mundo un lugar mejor. Quiero cumplir mi promesa. Quiero ser diferente. Quiero cambiar mi vida. Quiero tener éxito. ¿Cómo lo hago? ¿Un día? ¿Una elección? ¿Un minuto? ¿Una hora? ¿Un segundo? ¿Una decisión a la vez? Quiero asumir riesgos. Quiero subir de nivel. La mayoría de la gente nos hace eso, verás. La mayoría de la gente se involucra en una vida vacía, una vida. De poco riesgo si no estás dispuesto a arriesgar. No puedes crecer. Si no puedes crecer, no puedes dar lo mejor de ti. Si no puedes dar lo mejor de ti, no puedes ser feliz. Y si no puedes ser feliz, ¿qué te queda? Simplemente no le cuentes a nadie lo que vas a hacer. Solo hazlo. Permite que tu vida hable por sí misma. Que hable tan fuerte que lo diga todo y nadie pueda ignorarla. No te desanimes si nadie cree en ti. Cree en ti mismo. Comienza a tomar decisiones acertadas. Sí. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrastra. Pero por todos los medios, sigue avanzando.